Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo, el programa en el que buscamos la información internacional más destacada de la semana y hacemos un repaso por las principales noticias. Soy Alejandro Ramírez, iniciamos nuestro viaje con información referente a Sudamérica con importantes anuncios hechos por el presidente de Colombia. Luego de que el resultado de las elecciones presidenciales del fin de semana anterior en Colombia obligó a una segunda ronda, el presidente Juan Manuel Santos dijo durante una intervención en el Parlamento Europeo que no importará quién gane el balotaje porque el Acuerdo de Paz de Colombia seguirá vigente. Y sea quien sea mi sucesor, este avance hacia la paz es definitivo. Es irreversible, no sólo porque así lo dispuso nuestra propia Corte Constitucional, sino porque es la palabra empeñada del Estado colombiano. Es también un compromiso con la comunidad internacional. Nunca en la historia de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Consejo de Seguridad había aprobado por unanimidad tantas resoluciones a favor de un proceso, porque como lo dijo el secretario general Guterres en la última asamblea, Colombia es la única buena noticia que tenía hoy el mundo. Pero es irreversible sobre todo porque nadie quiere volver al horror de la guerra. Santos agregó que estas elecciones no fueron un proceso ordinario, ya que por primera vez en años el tema central de campaña no fue las FARC, sino que los candidatos centraron sus propuestas en temas como educación y salud. Los candidatos Iván Duque del Partido Centro Democrático y Gustavo Petro del Partido Movimiento Progresista obtuvieron la mayoría de los votos en las elecciones del pasado 20 de mayo y se disputarán la presidencia de Colombia el próximo 17 de junio en la segunda ronda electoral. Además, Santos firmó la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica conocida como OCDE. Hoy es un muy buen día para Colombia. Este acceso a la OCDE es un paso importantísimo en el proceso de modernización de nuestro país. Este proceso que nos va a permitir tener mejores políticas públicas que se traducen en mejor bienestar para los colombianos, para los ciudadanos, para los empresarios, para los inversionistas. La OCDE es el grupo más exclusivo de buenas prácticas en el mundo entero. Esta organización fue creada en 1961 y tiene como objetivo ayudar a sus miembros a alcanzar de forma sostenible el mayor crecimiento económico y unos mejores niveles de vida. Colombia trabajó durante siete años para que su solicitud fuera aprobada. El mandario Santos también dijo que dejaba un país sin el conflicto armado de las FARC, con menos pobreza y con más igualdad. Ahora Colombia se une a Chile y México como el tercer país de Latinoamérica en formar parte de la OCDE. Argentina, Brasil y Costa Rica son otros países que han presentado una solicitud de adhesión a esta institución. Otro anuncio hecho por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue la inclusión de Colombia como primer socio global latinoamericano de la OTAN. Colombia es el asociado más reciente de la OTAN y es el primer asociado global, nuestro primer socio global de América Latina y esta asociación es una asociación en pro de la paz y la estabilidad del mundo y a lo largo de los últimos años hemos tenido una estrecha relación de colaboración que ha sido benéfica tanto para Colombia como para la OTAN. Los beneficios son recíprocos, porque también nosotros podemos aportar y debemos aportar las experiencias nuestras que hemos venido adquiriendo a través de los años. La gente nos pregunta en Colombia si esto nos va a costar mucho, yo diría que no, todo lo contrario, esto nos ahorra muchos recursos y vamos a tener un acceso a una capacitación y a unos estándares que son los más altos para cualquier fuerza en cualquier parte del mundo. Al ser socio de la OTAN, Colombia se beneficiará de una mayor transparencia en las compras militares y lucha contra la corrupción en ese ámbito, mejorará sus herramientas para fortalecer la ciberseguridad, obtendrá más información con la que podrá enfrentar el crimen organizado internacional y capacitaciones de alto nivel para la fuerza pública colombiana. Pero el gobierno de Venezuela dijo que el ingreso de Colombia a la OTAN como socio global es una amenaza para la paz de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, el presidente Nicolás Maduro rechazó las sanciones de la Unión Europea contra su gobierno. El gobierno de Venezuela denunció, y citamos, la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria amenaza para la paz y la estabilidad regional. El dirigente oficialista de Oslado Cabello fue más allá del comunicado oficial del Palacio de Miraflores. Absolutamente estúpido lo que ha hecho Juan Manuel Santos. Totalmente estúpido. El tema de la OTAN no es solo el problema de Venezuela, en verdad. No, 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 es de todo el continente. Sin embargo, el legislador venezolano Winston Flores aseguró a la voz de América que el dado por Colombia es un paso de suma importancia para su integración mundial. Para lo que siempre ha sido la representación de todos los países en cada uno de los organismos multilaterales y mundiales. Las críticas del presidente Nicolás Maduro también fueron dirigidas a la Unión Europea por las nuevas sanciones que impuso en contra de su gobierno. Ahí vemos el comunicado de los cancilleres de la Unión Europea, quien de manera insolente pretende meter sus narices en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el eurodiputado que hace más de ocho meses pidió las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro en el seno de la Unión Europea, Antonio López Isturiz, celebra este nuevo pronunciamiento y advirtió via Skype a la voz de América a quienes afectarán las inminentes sanciones. Aquellos que las instituciones europeas reconozcan como parte de este problema serán los que van a sufrir indudablemente. Primero, no podrán venir a Europa. Segundo, y lo que más les duele seguro, es que el dinero que están robando del pueblo venezolano y que están invirtiendo en Europa, por supuesto va a ser confiscado y congelado. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. A propósito, el régimen venezolano enfrenta otras presiones internacionales. Volvemos con esta y otras noticias tras una breve pausa. Continuamos con nuestro repaso semanal con las noticias mundiales más destacadas. La Unión Europea pide nuevas elecciones en Venezuela. El secretario de la Organización de Estados Americanos pide una investigación por crímenes de lesa humanidad y legisladores del mundo se reunieron en Cúcuta para tratar la crisis venezolana. Pero estas no son las únicas presiones que cercan a Nicolás Maduro y sus colaboradores. Veamos. La Unión Europea no solo prepara nuevas sanciones contra el régimen venezolano, el grupo pidió además nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Para el bloque europeo, las elecciones del pasado 20 de mayo fueron fallidas, por lo que los países miembros piden que se vuelvan a realizar los comicios. Pero de acuerdo a los estándares democráticos internacionales reconocidos, Nicolás Maduro ganó los comicios y adelantó su juramentación para el 24 de mayo pasado, aunque la Constitución establece que se debía llevar a cabo el 10 de enero del 2019. Y para poner más presión sobre el régimen venezolano, un informe de la Organización de Estados Americanos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de ser responsable de 131 asesinatos y recomienda un juicio por lesa humanidad. El informe revela que soldados y paramilitares del chavismo asesinaron a 131 venezolanos en las protestas del 2014 y el 2017. Además, que se han dado cerca de 8.300 ejecuciones extrajudiciales, que más de 12.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria y expone el uso de la tortura e identifica a más de 1.300 presos políticos. La OEA asegura que hay suficiente evidencia para iniciar un juicio por lesa humanidad contra el régimen de Maduro. El secretario general de la organización, Luis Almagro, recomendó solicitar a la Corte Penal Internacional que abra una investigación sobre los asesinatos y arrestos arbitrarios cometidos por el gobierno. Y es que Estados Unidos y Canadá impusieron más sanciones al gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro denunció que debido a estas limitaciones financieras, el gobierno ya no puede disponer de unos 1.400 millones de dólares que estarían congelados. Pero el gobierno de Donald Trump afirma que las medidas están dirigidas a personas físicas vinculadas al régimen venezolano y no a la nación. Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó sobre las dificultades que está teniendo su administración luego de las sanciones financieras impuestas a su gobierno por múltiples países del mundo. Nos tienen secuestrado 1.400 millones de dólares en Euroclear. 1.400 millones de dólares que estaban ya comprometidos para comprar insumos, comprar medicinas y comprar alimentos. Los secuestraron por orden del gobierno de los Estados Unidos. Es un crimen. Es un crimen. Y así por el estilo nos persiguen todas las cuentas. En diálogo con la Voz de América, el internacionalista Félix Arellano aseguró que ahora es que vienen las sanciones duras en contra de Venezuela. Las sanciones ahora evolucionan en una escalada hacia aspectos más fuertes. Comercio, finanzas, economía, por ahí van a ir creciendo. Canadá acaba de anunciar nuevas punitivas contra 14 funcionarios del gobierno de Maduro, incluida su esposa, en respuesta a lo que llama las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas del pasado 20 de mayo. Al respecto de las sanciones, el legislador opositor Francisco Sucre dijo que son producto de un modelo ideológico fracasado y atrasado que tiene a Venezuela en una crisis económica sin fin. La demagogia y el clientelismo, bueno, ese es el costo que estamos pagando hoy los venezolanos desde el punto de vista social, pues son ya más de mil protestas todos los meses por agua, por gas, por comida, por medicina, por servicios públicos y ese no es el país que definitivamente nos merecemos. El jefe de Estado venezolano destacó que las sanciones han traído más dificultades y más dolor a Venezuela y las catalogó de inmorales. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Y mientras un presidente no quiere dejar su cargo, otro quiere adelantar su salida. Se trata del mandatario paraguayo Horacio Cartes, quien presentó su renuncia para ejercer como senador en su país, aunque debido a la falta de quórum en el Congreso se levantó la sesión en la que tratarían la renuncia y como resultado su dimisión no fue aceptada y debe permanecer en el puesto. La mayoría de los senadores de la oposición no llegaron a la sesión extraordinaria del Congreso paraguayo pautada para el 30 de mayo después de que el presidente Cartes presentara su carta de renuncia para poder ser juramentado el próximo 30 de junio como senador y así no ejercer duplicidad de funciones, ya que su mandato termina hasta el 15 de agosto. Cartes podrá fungir como senador vitalicio. Esto quiere decir que tendría voz, pero no voto. Continuamos en Sudamérica, pues los trabajadores del sector petrolero de Brasil suspendieron la huelga después de que esta fuera declarada inconstitucional. La justicia brasileña declaró ilegal las manifestaciones por su carácter político e ideológico. La Federación Única de los Petróleos había convocado la huelga para apoyar a los camioneros que tuvieron paralizado al país por 10 días para exigir cambios en la política de precios de Petrobras y también pedían la renuncia del presidente de la estatal petrolera. El paro de camioneros había llegado a su fin después de que el presidente de Brasil, Michel Temer, anunciara que cumpliría con las demandas del sector. Sin embargo, estos dijeron que permanecerían en las calles hasta que las reformas fueran aprobadas por el Senado, lo que dio pie a los sindicatos petroleros para apoyarlos. Y como en todo lado se cuece navas, también en Europa un presidente fue removido de su cargo tras una votación en el Parlamento. Mariano Rajoy no es más el jefe del gobierno español. Después del corte veremos qué sucedió. Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, fue destituido por corrupción en su partido tras aprobarse su remoción por mayoría calificada en el Congreso. Así iniciamos este bloque. El Parlamento español removió el viernes a Mariano Rajoy, presidente del gobierno. La destitución se basó en los casos de corrupción que han llevado ya a más de 30 dirigentes del Partido Popular a prisión. A continuación, parte de las declaraciones dadas por Rajoy en el Congreso antes de la votación. El señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. 180 diputados votaron a favor de la moción de censura que necesitaba al menos 176 votos de los 350 miembros. El nuevo presidente de gobierno será ahora el líder del Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez, quien fue el impulsor del voto de censura. Tras los casos de corrupción del Partido Popular, una tempestad que finalmente terminó hundiendo a Mariano Rajoy. Y aunque hace una semana veíamos el anuncio del mandatario estadounidense de cancelar la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, los preparativos para la cumbre con Corea del Norte se están llevando a cabo, según el mismo presidente Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twitter que el grupo estadounidense encargado de organizar el encuentro llegó a Corea del Norte para preparar la cumbre con Kim Jong-un. Nuestro equipo de Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte para hacer los preparativos para la cumbre entre Kim Jong-un y yo. Creo realmente que Corea del Norte tiene un potencial brillante y algún día será una gran nación en lo económico y lo financiero. Kim Jong-un está de acuerdo conmigo en eso. Sí sucederá. Sin embargo, antes de este tuit, el presidente Trump ya había dado indicios de que la cumbre se podría llevar a cabo como estaba planeado el 12 de junio en Singapur. Vamos a ver qué pasa. Podría incluso ser el 12. Estamos hablando con ellos ahora. Ellos verdaderamente quieren hacerlo y a nosotros nos gustaría hacerlo. Vamos a ver qué pasa. El mandatario estadounidense había cancelado la cumbre con Corea del Norte debido a la tremenda ira y abierta hostilidad de una declaración dada por Pyongyang. El gobierno norcoreano declaró que el vicepresidente Mike Pence era un maniquí político y que estaba preparado para un enfrentamiento nuclear así como para una negociación. Pence dijo durante una entrevista que Corea del Norte podría terminar como Libia si no avanzaba en la desnuclearización. Libia, liderada por Muammar Gaddafi, negoció con Estados Unidos en 2004 la desnuclearización y en 2011 Gaddafi fue derrocado tras 42 años de dictadura y asesinado. Después de que Trump cancelara la cumbre, el primer viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte emitió un comunicado en el que afirmaba que todavía estaban dispuestos a sentarse cara a cara en cualquier momento y de cualquier forma para resolver el problema y que la decisión de Trump de suspender el encuentro era extremadamente lamentable. Incluso el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió en Nueva York con el vicemandatario norcoreano Kim Jong-chol. Pompeo calificó los encuentros como positivos. Si los norcoreanos están preparados para desnuclearizarse en su totalidad, si los convencemos de eso, su seguridad será mejor. La real amenaza que enfrenta es continuar con el programa nuclear. Tuvimos muchas conversaciones sobre este tema, pero la verdadera prueba viene cuando logremos esto. También hemos conversado sobre cuál será el camino que se tomará para llegar a la desnuclearización que demanda el mundo y las solicitudes de seguridad que Corea del Norte requiera. La reunión buscaba avanzar en los preparativos de la cumbre que hasta entonces sigue estando revista para el 12 de junio en Singapur. El viaje de la delegación estadounidense a Corea del Norte y la visita de un alto mando norcoreano a Nueva York dan señal de que la cumbre sigue en pie a pesar del anuncio de la semana anterior. Corea del Norte coquetea además con Rusia. El canciller de Rusia, Sergey Lavrov, viajó a Corea del Norte donde se reunió con el líder norcoreano. Durante el encuentro, el canciller ruso invitó al líder de Corea del Norte a visitar su país y le ofreció la colaboración de su gobierno para aplicar la declaración firmada con Corea del Sur en la cumbre que se llevó a cabo el 27 de abril entre las Coreas. La declaración de Panjumon fue firmada por Corea del Norte y Corea del Sur y es un compromiso de ambas naciones para desnuclearizarse y firmar un tratado de paz. Esto fue lo que sucedió alrededor del mundo durante la semana. Gracias por viajar con nosotros a través de la información. Soy Alejandro Ramírez. Nos vemos la próxima semana en Es Noticia Mundo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!